Bueno, estamos aquí, Pedro y yo, dando una vuelta. ¿Qué te parece, Pedro? Estamos grabando el rebeíno. Está bien. Acabamos de comer y estamos dando un paseo. ¿Y eso parece? ¿Cuál vídeo? ¿Cuál vídeo? Juan. ¿Pero es para YouTube? No. No. Adiós. El día 2, salado. ¿Qué te has tomado? Me he tomado una mijita. Estaba rico. ¿Una mijita chiquitita? Y tú te has tomado un chafacico. Estaba bueno también. Pero en el chino mercado hay que comer a tope porque hemos comido los espaguetis. Y... ¿Qué manera? ¿Tenera? ¿Tenera? ¿Tenera y la sopa? ¿La sopa? ¿Quién ha pedido aquí allá para casarnos? O sea que ya no pedimos más, ¿no? Ya vamos de vuelta. Ahora que estamos dando una vuelta vamos a ir para el coche. Así que ya acabaremos otro vídeo hasta mañana. Adiós. VLOG día 3. Estamos aquí en la calle de la mina con Pedro y Alex. Hola, ¿qué pasa? Vamos caminando para... ¿Dónde vas ahora, Alex? Estos dos no entienden de flow. A ver, a ver qué encontramos. Ya hemos comido. A ver, primero tienes que hacer un saludo. Primero tienes que hacer un saludo con el vídeo que creíste. ¡Hola! Bueno, decidimos a ver qué encontramos ahora de postre. Pero... VLOG número 5. Estamos aquí en mi casa comiendo pizza sin Pedro. Mi nombre ha venido... El amo. Me llamas el amo en las calles. El flow amo. El flow en el audio vivo. Estamos aquí pasando la carnuta con el picante. Va por ti, Pedro. Adiós. Adiós. Bueno, me he ido a despedir a Roberto. Ven para acá. Que después salen a YouTube. Ven para acá. Bueno, no quiero salir, pero me he ido a despedir a Roberto. Es muy feliz. Y ahora estamos en el mare. Se va a tomar una copa. Y nada, es que me he pasado muy bien. Así que espero que venga la vida. Y que yo he presentado a mí y a verlo con Roberto. Saludos. Hola. No soy como el rey, tío. Bueno, nos despedimos y vamos a entrar ya ahí. No sé qué decir de nada. Aquí está Pedro en el parque de los niños. Y nos vamos despidiendo ya día número 7. Sábado 10 de septiembre de 2016. Nos despedimos ya después de tantos vlogs. Adiós. Conmigo ya no quiero bailar. Le he puesto una shiata rumba sevillana Aquí está Ale. ¡Ahí se sale! ¡Conmigo ya no quiere bailar! Comprale un chalet en el porta mano. ¿Verdad? No te dice que sí. . Gracias. Aquí está Ale. Gracias, con el piquitiqui. ¡Ay! ¡Vamos! Yo la veo que nos tiene confianza, la que va a andar con fiesta, así que vamos. Nos vamos después de comer ukelele. Me he comido muy bien. Tengo mucho mucho. Porque ahora veo mucha calza. Me he relajado un poco. Me he comido bien, ¿verdad? Me he comido bien después de ver a Álvaro Cabrera en el partido. Perdí yo, pero bueno. La recompensa de la comida ha sido suficiente para el mal trago del partido. Adiós, nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Quién me decís nada con empleado en aspecto de titular? Vamos a ver qué nos dice Álvaro. Mira los sitios que me trae Pedro. Hoy toca... japonés. ¿Cómo caminas las cosas, Tito? ¿Qué te da bien? No te voy a engañar. Lo mejor es el pollo. Que esta vez es cerdo. Ahora voy a pedir. Bien. Mira desde México. Hola. Ahí tiene que ser las 3 de la tarde por lo menos. Desde México. México. Tú no estás en México. Yo no, aunque me dicen que soy un surmán, soy de aquelmán. Menos mexicano, ¿no? ¿Cómo? Menos mexicano todo, ¿no? Sí, por lo que sea mexicano, tú sabes. Día 6, pues no me han prestado a... No, se metí, me se metí. ¿Más, déjame un ratito más? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Me dice que te habías escapado, te habías ido a las 4 de la mañana. Hablando con Josemi. Ven, te Josemi, no me dejas dar mi lado. Después las de este cargo quiero ver qué es tu cargo. Buen día, el día de hoy. Ya no. No. No, no, no. No, no. No, no.